Un bonito buen, un bonito bien Y hay un bonito insensable Segundo un poco más fijado Y el rico es el sabor Si es que me da el lucro Una noche hermosa Con todos los capucheros netos Y seguimos bailando Y ahora nos endulzamos un poquito Y a ver, y a mover, y a mover Ahora se apura un poquito la cosa A ver cómo están las tablas Eso Y las palmas, y las palmas Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Las palmas en el fondo, las palmas Las palmas que si no la gente va a gozar Eh, eh, besa Te quiero para más sincero Me gusta mucho como eres Ay, ya, 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 ya Todo el tiempo es el mundo Tú eres el mundo Tú eres el mundo De mi suelo Y un poquito tu tiempo es el mundo Para que sepas Y un poquito tu tiempo es el mundo 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 que no hay más de maravilla ¡Upa! ¡Ay, que no hay chico! ¡Y como el chico saldrá en la pantalla! ¡Upa! 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 Te quiero bailar para sincero Me gusta mucho con tu amor ¡Upa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seministria Probar un baluzón De Gun Chu Que Leijón Miguel Sosa Al Parador Que hace posible esta mucha hermosa Apiel al parador sin cobre Sin difundirte inútil Todo para pasar la día ¡Gracias! ¡Y ahora...! Le vamos a dracitar los malos esta noche... Y las manos arriba y las ganardas ¡Vamos!' ¡Usumir! ¡Eso! ¡Esa! 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 Cuando eres sueño, cuando, 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 una tontería, puedes morir. Cuando eres sueño, salvo, muy, muy, malor, cerrado el cascadón, ya te puedes salir de mí. Tú y yo, vamos por si solo nos cuéntановas, un miedo, en el cerró. Justa quien te quiera, de cualquier manera, yo no soy la penagos. Mujer mejor y tan mejor Bailó bien, bailó, bailó muy muy bailó Una cual herida, pues a las heridas Bailó bien, bailó, bailó muy muy mal Perro desgraciado, la perro es siempre Bailó bien, bailó muy bien 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 ¡Alor! 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 Mira, es joven aún Vamos a seguir con la música A ver quien nos ha bailado este clásico Entre romanticón y no romanticón Vamos a seguir con la música Y esto que dice de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!